¡Suscríbete al canal! Un lindo espectáculo. Lewandowski es el jugador que se va a llevar todas las miradas hoy, sin duda. La verdad es que no vamos a descubrir la característica de este gran jugador. Es una maravilla con la pelota en los pies. ¿No te ha dado calambre en los cachetes, Mario? ¿Por qué? Y porque ha sonreído en todas las fotos que te han tomado. Algo muy lindo de Montaner. 26, Pedri. En el 19, Ferran Torres. En el 9, Roderick Lewandowski. Y por el 26, Memphis de Bari. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Ter Stegen bajo palos. Juega Memphis. Saldrá con Ferran Torres como extremos. En el ataque, Tito. Robert Lewandowski. Los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en adelante. Será el Barcelona el que arranque todo en el partido. Comienzan ya. Vibrante 90 minutos. Los ponemos las pilas. Pedri. Lewandowski recibe. Lewandowski recibe. Se ha metido bien en el pase. Recupera posesión. Busquets. Robert Lewandowski. Este pase tiene potencial. Al final no logran concretar el pase. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Buena pelota regalada. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. Apenas arranca el partido. Ya le están dejando un enorme peso encima. Tiene que aguantar el resto con esta tarjeta amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Entrega especial de Jordi Alba para el contrario. La defensa se quedó congelada con esta bocha que se va demasiado larga. Aplausos igual. Serginio Dest. Robert Lewandowski. El zapatazo arriba. Sí, sí. A veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. Ahí va a salir con la chimbomba manejada. Sí, señor. Diego González. Johan Mojica. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Se queda con la pelota el rival. Ahí se ve el Memphis. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Juega en corto. Tremendo el bloqueo. Tremendo el bloqueo. Ojo con esta falta. Y mare. Tiro libre peligroso. Suéjalo. ¡Puedo cortar la jugada! P leer. Se ve en el tiro De esquina al área El cabezazo ahí arriba apenas Oye que cerquita pasó Eso sí que tenía olor a gol Interceptando el pase Supera su marcador Bien tapado ese centro ¡El centro magnífico! La cara que tiene el técnico Después de la ocasión que han perdido Y el arquero que fácil Que se me dieron un peluchito Que quieren que haga Que buena entrega Bueno pero un telero chica Una jugada nada elegante pero efectiva Acá lo más importante es hacer goles Ahí tenemos la repetición De un contragolpe mortal Bueno Ahí se quedó parado el arquero Nada que hacer para los defensores Esa pelota entró en el primer palo Y nadie pudo hacer Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Ha conseguido muy bien ese balón No se puede andar regalando una pelota así Esta puede ser buena para la contra Ojo que necesita más jugadores atrás Entra corriendo por el lateral ¡Mira ese tapador! ¡Una maravilla! Yohan Mojica Y al equipo de visitante Le falta dominio En lo que va del partido Ahora parece medio raro de explicar Que teniendo menos la pelota Vaya ganando el partido Pero Hay que saber Cómo manejar la pelota Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Tito Lewandowski Estuvo en el campo Todo en orden Señor árbitro Cuando usted quiera Podemos comenzar En el segundo tiempo Gerard Piquet Ahí está Pedri Lewandowski Se planta bien en el campo Pueden abrirlo Pero la defensa Detiene bien el avance Lewandowski la tiene Casi estaba el empate Matador Y de sorpresa Le pegó de larga distancia Y pasó muy cerquita del arco Casi logra el empate Era el tanto del empate No se lo pueden creer En el campo Frenkie de Jong Y han conseguido Alejar El peligro Era buena Bien bloqueado Eso Claramente Había dado la ventaja Pero no tuvo Otro recurso Que meter la falta Se va a ir De la cancha Con una amarilla Encima No quiere más riesgos El entrenador Bien Ahí quitando la pelota El juego del Barcelona Ahora pasa Pegadito a la raya Y está Prolecuente ¡Gol! ¡Fuerza! Y de nuevo Todo parejo Vamos a ver De nuevo Por favor Señor director Este contragolpe Que dio un resultado Esperado Acá en la repetición Vemos con qué fuerza Le pega esa pelota Para que esta Vaya derechito Adentro del arco Y este gol conseguido Que es el empate Hay alegría en el banco Hay tablas Hay tablas en el marcador Uno para cada uno ¡Ferran Torres! Han levantado la vendira Qué bien el juez de línea Estuvo muy atento Lo vio Y lo cobró Se perdió Una gran oportunidad Ojo que el técnico Empieza a mover el tablero Ferran Torres Robert Lewandowski Es que le sacó la peluta Sin falta Parecía que tomando café iba Surte efecto La presión Y les ha quedado De pago la bocha ¡Buen trabajo de la defensa! ¡Ahí está el disparo! Termina siendo Una atajada Casi de rutina Para el arquiro Nada sería mejor Que un contraataque En esta situación Recibe compañía Y la defensa Neutraliza Ferran Torres Es buena la pelota atrás Ha tapado muy bien Esa pelota Qué gran corner Que tienen Para ganar el partido Y bueno Parece que los técnicos Se pusieron a trabajar Y es un cambio Cada uno Tsunami de oportunidades En el área Tsunami de oportunidades en el área Y cuando pensamos Y cuando pensamos Fernando Que esto estaba a punto De definirse Aparece las manos Salvador El arquero Y todo sigue como estaba Se está terminando Todo Se están quedando sin tiempo El árbitro Nos va a decir Cuánto le suma Qué poquito tiempo queda Para que termine el partido Y yo creo que esto Va derechito al empate Aguantó el partido Hasta ahora Empatado Aún cinco minutos Quedan No está quedando Nada de tiempo Pero puede conseguir Aún el triunfo Pero la defensa Corte Ese avance Corta bien Esa pelota Juega el Barcelona Cerca de la banda Es echando el peligro La volea El arco Que toma la pelota Como un imán Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Sigue con la pelota De la noche Maravillosa La extensión De la arquera Y la verdad Ver la actuación De este arquero Observando a su equipo Y está buenísimo Con esa ocasión perdida Podía haber significado Irse arriba En el marcador Mirá como están En el banco Tiro de esquina Justo al corazón Del área Gran atajada Pero sigue con vida Se termina el partido Con todo igualado Será el Barcelona El que arranque todo En el partido Comienzan ya Vibren Una pelota regalada A Pina Se arranca el partido Y le están dejando Un enorme El zapatazo arriba Y sí A veces la potencia Es importante Pero la precisión Es mejor Ahí se ve el Memphis Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla Pudo cortar la jugada El cabezazo ahí arriba Apenas Uy que cerquita pasó Eso sí que tenía olor a gol Que buena entrega Que buena entrega Bueno Pero un telero Chica Una jugada Nada elegante Pero efectiva Acá lo más importante Es hacer goles Casi estaba el empate Matador Y de sorpresa Le pegó de larga distancia Y pasó muy cerquita Del arco Casi El juego del Barcelona Ahora pasa pegadito A la raya Y está Para el empate Gol Barça Y de nuevo Todo parejo Sigue con la pelota El bandos Maravillosa La extensión De la arquera Y la verdad Ver la actuación De este arquero Salvando a su equipo Cinco Las esquinas De laägge De lares Cuenta Maravillosa Maravillosa La comic uen El Maravillosa La Maravillosa Al List Ju Certificate Gracias por ver el video.